Aquí vamos a empezar ya a desarmar este Subaru Forester, vamos a ver, tiene una falla, pérdida de potencia, vamos a ver si está a correr a tiempo bien y también está haciendo un ruido raro, hay que señalarle un cam seal que está allá porque tiene mucho líquido de aceite vamos a chequearle bien y tratarle de parar ese líquido vamos a desarmarlo, ya ustedes ven como está, vamos a sacarle pieza por pieza tienen que sacarle esto, de esto le estamos sacando ahorita el agua ya están estos, vamos a sacar toda esta parte, prácticamente voy a sacar todo este frente porque necesito espacio para chequearle bien vamos a sacarle todo el radiador, vamos a sacar el condensador, todo esto como ven aquí ya está, canta el agua, culo vamos a la próxima Y ya está. 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 Ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. Tornillo, acá. Esta es la otra tornilla Está listo para ir para afuera Una vez tapado las líneas Delay, delay si El aire acondicionado No está se va Eso para afuera Perdón, perdón Entonces aquí estamos ya, como ustedes pueden ver el espacio Aquí hay un espacio grande, ya está sacado todo, entonces así yo puedo trabajar tranquilo aquí Entonces podemos, el liqueo viene desde aquí, vamos a mostrarles anyway Pero es del camshaft, del driver's side Entonces tiene mucho liqueo, como ustedes pueden ver Se le trató de sellar pero estaba incómodo el espacio, pero ahora vamos a hacerlo bien Aquí vamos a poder meterle ya Más presión Hay espacio No es necesario hacer esto, pueden hacerlo con el radiador adentro pero es más difícil Y incómodo Y más porque el radiador este carro es adaptado, es más grande Lo tuvimos que adaptar a uno que encontramos en el jonquiar Entonces por eso se nos hace difícil y además este carro también chocaron y ustedes pueden ver Esta parte está más para adentro, incluso cuando cierran, miren No da, ustedes pueden ver todo esto Entonces le es difícil Se le tuvo que adaptar a muchas cosas, por eso que se redució también el espacio aquí Pues eso es lo que está pasando Y sigamos, ahora vamos a sacarlo Todo lo que es las correas Sacarle todo esto Acá Yo no lo voy a mostrar pero ya ustedes van a encontrar videos en YouTube Más de eso, pero ya yo estoy mostrando lo que puedo Se me hace mucho tiempo Como ustedes ya han sacado El cigüeñal Entonces vamos aquí, miren cuál es el problema del carro Miren cómo está Se salió el El tensionador Del timing belt Y miren cómo estaba, estaba chocando con la Con el tensionador del AC Entonces de eso lo logró sujetar porque casi se salió todo Pero el carro está todavía andando Pero miren qué presión estaba botando para afuera Vamos a ver qué hacemos aquí Pero esto está grave Se movió el tornillo aquí Vamos a ver qué podemos hacer aquí Aquí está ya Como ven este tornillo Es el que está aislado Vamos a verle Construyendole otra rosca Para agarrarlo Entonces por eso estaba suelto Y estaba dándole presión a esto Todo esto Lo que pasa es que el antiguo dueño había trabajado en este carro Había cambiado el motor Y prácticamente todavía habían aislado algunos tornillos Habían roto todo lo que le cubre a esto El carro estaba bien malo Le trabajamos duro Pero miren cómo se habían aguantado esto Entonces Ahora toca hacerle otra rosca Y aquí tapar el liqueo Y vamos a seguir trabajando Como ven Ya les sellamos eso Tiene un nuevo osillo Y aquí ya yo le hice otra rosca Entonces quedó Vamos a ver Ojalá que me resista Cuando tuvimos otra rosca Estaba dañada Como vemos esta también Estaba mal Cuando arreglaron el motor Todo lo aislaron Pero esta todavía Si está apretando Pero esta ya está Entonces Ahora vamos a ponerle en tiempo Esta se movió un poquito Se desconfiguró Y posiblemente tengamos un problema en este Lo que no supe que lado se fue Pero vamos a ver Cómo va ahí Vamos a ponerle en tiempo Yo le utilice esto Para arreglar la rosca Si ustedes desean arreglar su rosca Ustedes pueden ver Se llama Treat Repair Set Para reparar la roscas Ahí está El kit que vino Bueno Seguimos Bueno Aquí está ya Solo le puse provisionalmente Ustedes pueden ver Está puesto provisional Nomás Para chequearle A ver cómo está Vamos a ver si quedó El tiempo Acuérdense que esta Se me movió Y no sé si está Al correcto tiempo Y si no estaba El motor va a temblar Y va a ser Una vibración rara Ahí está lo demás Como ven ya le Arreglamos este tensionador Hicimos una nueva rosca Y vamos a ver Prendiéndole Todo está provisional Ustedes como ven Esto es solo por un rato Ustedes pueden prenderle así Sacar todo Sin la correa De afuera Por un rato El carro mismo Se va a pagar después Vamos a prenderle Vamos a ver cómo está Encendió El carro empieza a temblar Entonces es que el tiempo Está mal Vamos a volver a un rato Porque ¿Por qué le hago así? Es porque No quiero armarle todo eso Y después que esté mal Y después me toque sacar De nuevo todo No Y por eso es mejor Hacerlo así Y que sea que todo Quede bien Si se le nota Medio raro Al carro Se le nota Temblando el motor Posiblemente Se mare el tiempo Por eso les digo Y otra cosa Para saber que está mal El tiempo Es que le va a empezar A salir rumbo De un De De un cilindro Va a empezar a rumiar Porque está haciendo fuerza Un cilindro más que el otro Entonces hay que esperarle Hay que esperarle A ver Vamos a ver Si siembla Como ven El motor está normal Si ustedes notan Está temblando Está vibrando Está vibrando más De lo normal Entonces eso quiere decir Que ese Que le dije Que se fue el tiempo Está mal Yo lo regresé Para acá Y lo voy a regresar Para el otro lado Por eso es que me evité Eso Para Ponerle bien El tiempo ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.